la cafetera moca es un icono ampliamente reconocido que demuestra lo importante que es el café para la cultura italiana este es uno de los equipos para preparar café más famosos del mundo y es gracias a su emblemático diseño a que es muy fácil de utilizar y porque es muy accesible lo que la convierte en un muy buen punto de partida para ingresar en el mundo del café de especialidad bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del señor cafeína mi nombre es gerardo y soy bebedor profesional de café y mi misión es platicar te todo lo que estoy aprendiendo sobre el café para que puedas preparar bebidas extraordinarias desde tu casa si eres nueva o nuevo por aquí te aconsejo que te suscribas a mi canal actives la campanita para saber cuándo subo nuevos vídeos con la cafetera moca se puede conseguir un café intenso con cuerpo y altamente concentrado muchas personas suelen asegurar que es una buena forma de preparar un espresso en casa sin embargo técnicamente son dos métodos muy diferentes pero estoy de acuerdo en que se puede obtener una bebida magnífica donde los aromas y los sabores se resaltan un montón gracias a la presión que se logra con este pequeño artefacto algo extraordinario de esta cafetera es su versatilidad puesto que el café que podemos preparar funciona a la perfección como base para explorar el café especial e incluso recrear bebidas populares de las tiendas de café pero en casa la moca italiana se inventó en 1933 por un ingeniero italiano llamado alfonso vialetti comenzó su propio taller de máquinas en 1918 en un área muy conocida desde la primera guerra mundial como un centro para la fabricación de artículos de metal para el hogar y mientras varios italianos pasaban el tiempo tratando de perfeccionar la máquina comercial de espresso para extraer más rápido y mejor café usando vapor fue cuando entonces vialetti observó con mucho detenimiento y mucho cuidado los métodos de lavado utilizados por las mujeres locales en donde la ropa sucia servía en tina con un tubo central en medio y esta tubería sacaba el agua jabonosa y la redistribuía sobre la ropa entonces la mente creativa de vialetti lo llevó a la conclusión de que se podía fabricar una especie de máquina de café simple con este modelo y producir un verdadero café tipo expreso pero en tu casa en general el café en italia se consumía públicamente las barras de café dominaban todos los aspectos desde la compra y venta hasta el tostado y por lo tanto el consumo fueron el lugar de nacimiento de muchos movimientos ideológicos y políticos en toda europa el consumo público de café era el reino del hombre que hacía de la cafetería su hogar lejos de casa el expreso elaborado en la cafetería pública estaba lleno de energía era intenso y se podía conseguir rápidamente en comparación el café que se podía preparar en casa era una mala imitación muy lenta de hacer pálida y no tenía esa aura sofisticada que atraía a los italianos a las cafeterías pero fue gracias a alfonso vialetti que cambió esta imagen del café doméstico en todo el país sus posibilidades de éxito eran enormes debido a que su invención provocó la unión de dos materiales el aluminio y el café más allá de su atractivo como símbolos de la modernidad estas dos sustancias fueron muy importantes para la nación italiana durante las primeras décadas del siglo 20 como ya lo vimos este artefacto tuvo un origen ingenioso y logra su propósito sin requerir muchas piezas de gran complejidad consta de tres partes principales una cámara inferior donde va el agua y dentro de ella hay una canasta con un filtro donde se coloca la molienda de café y por último una cámara superior donde se recolecta ya la bebida preparada dentro de la cámara inferior encontramos una válvula de seguridad que regula la presión que se obtiene al calentar el agua tiene una canasta que sirve para servir el café molido y el agua sube atravesando toda la molienda luego la cámara superior tiene un filtro metálico y un empaque que actúa de sello al cerrar el conjunto y del lado opuesto está el recipiente que recolecta la bebida que sube por esta chimenea idealmente se debería usar sobre hornilla a gas o una placa de inducción si tienes una cocina eléctrica tal vez tengas que buscar un modelo diferente para asegurarte de alcanzar las temperaturas óptimas para la extracción ahora sí vamos a poner manos a la obra para preparar un café con la moca comienza agregando agua en la cámara inferior asegúrate que el agua no cubra la válvula de seguridad consigue que el nivel toque apenas la parte inferior de ella te aconsejo que uses agua caliente porque esto es muy bueno ya que el café que coloques en la canastilla no tendrá que esperar a que el agua suba a temperatura y este pequeño truco te ayudará a no estropear tu bebida llena la canasta del filtro con café recién molido la molienda recomendada para la moca debe de ser entre fina y media que al tacto se sienta como la sal de mesa distribuye el café dando unos golpecitos con tu mano o contra la mesa esto se hace con el objetivo de conseguir una cama uniforme y el agua no haga canales al subir porque eso provocaría una subextracción o sea no ha alcanzado el porcentaje de sólidos disueltos en la bebida que hagan de ésta una infusión agradable al paladar por el contrario tampoco te aconsejo compactar demasiado el café porque esto dificultará el paso del agua lo que ahora quemará tu café y esto se conoce como sobreextracción y sólo conseguirás una bebida muy amarga y astringente en esta parte es donde suelen encontrarse los errores más frecuentes que frustran a muchas personas que no logran conseguir que su moca les dé como resultado un buen café como viste no es muy complicado pero requiere que entiendas el porqué de las cosas y de que experimentes haciendo leves ajustes hasta que por fin obtengas tu tasa ideal ahora es el turno de armar todo el conjunto y para eso posiciona la canasta sobre la cámara inferior debería de encajar perfectamente en la abertura y enrosca la cámara superior en su lugar pon el dispositivo ensamblado sobre el fuego o en tu base de inducción y es sumamente importante que la potencia del fuego sea baja y que dejes la tapa abierta para que puedas controlar el café cuando el agua empieza a hervir en la cámara inferior el vapor que genera crea presión y obliga al agua a pasar a través del filtro la mezcla de café y vapor se condensan y se acumulan en la cámara superior al cabo de un par de minutos por la chimenea comenzará a aparecer nuestra extracción el flujo debe ser tranquilo y constante si acaso ves que sale disparado y de forma muy irregular baja de inmediato la temperatura el ruido gorgoreante y la aparición de burbujas de aire significan que tu café está listo cierra la tapa retira del fuego y lleva tu cafetera de inmediato al chorro de agua fría durante 5 a 10 segundos para detener la extracción y no sobre cocines tu café puedes estar tranquila o tranquilo unos pocos segundos en agua fría no harán que la temperatura descienda drásticamente la moca en teoría funciona de forma similar a las máquinas de espresso ambas usan presión para empujar el agua caliente a través de la molienda sin embargo la diferencia es que la cafetera moca empuja la preparación hacia arriba y no usa agua a alta presión para lograr un tiempo de extracción más corto esto significa que aunque la moca no produce expreso si es un método efectivo para crear en casa una taza fuerte intensa y compleja el café hecho en una cafetera moca es muchas veces rico e intenso con una sensación pesada y espesa en la boca lo cual es muy agradable además gran parte de las cafeteras moca usan una proporción de agua y café cerca de 1 a 7 por defecto como resultado esto crea una preparación que está en un punto medio entre 2 y 3 veces más concentrado que un café de filtro normal por consiguiente un café que se prepara con la moca se puede usar para crear bebidas a base de espresso como el capuchino o el moca el latte el macchiato el flat white o incluso frappes y también puedes diluirlo con agua caliente para crear un americano hecho en casa en la actualidad existen decenas de formas diferentes para preparar café en casa ya pasaron casi 100 años desde la invención de la cafetera moca pero sigue siendo muy popular entre los consumidores por su facilidad de uso y porque tienes el control de las variables necesarias para crear tu receta perfecta que puedes replicar diariamente así que si has estado bebiendo café de filtro por un buen tiempo o quieres acercarte al sabor de las cafeterías que tanto te gusta bueno pues tal vez sea la hora de darle una buena oportunidad a la cafetera moca italiana si te gustó este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros que saben cuando saco un nuevo vídeo quiero también agradecerles a todos porque ya somos más de 2 mil 500 suscriptores y también darles las gracias por la paciencia que me tuvieron porque tardé dos meses y medio en volver a subir un vídeo ya que pasaron muchas cosas buenas en mi vida tuve una mudanza de casa y el trabajo muchas cosas que me impidieron grabar periódicamente como me lo había propuesto gracias a todos los que se mantuvieron al pendiente gracias por escribirme gracias por preguntar qué estaba pasando todo bien muchas cosas buenas y volvemos a la programación normal en donde me comprometo a sacar un vídeo semanal muchas gracias por verme nuevamente hasta la próxima gracias